Pero qué lindo estar soltero Trato de tapar el sol con un dedo Deseo portarme bien y no puedo Puedo decirle a mi novia que la quiero Pero siempre aparece un nuevo cuero A veces me siento un pendejo Si no me dejo a mi novia yo la dejo Le hago reclamo y no me miro al espejo Si sigo así me quedo solo de viejo Pero qué lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Como el rejo soltero hasta la tumba Pero qué lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Me quedo así, soltero hasta la tumba Soltero hasta la tumba El coco una matata como Timon y Pumba El majo que retumba y cena como él Hoy otra gatilita me llevaré Como la chimpo de la pay Ella quería punta, ya la llevo a Dubái No quiero que no veas y quema, evite el flash Que si te ven mi novia vas a correr como flash Y no es que yo no la quiera Y no es que yo no la quiera Todas vienen donde mí Seguro mañana vuelvo mi amor por ti Pero qué lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Me quedo así, soltero hasta la tumba Pero qué lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Como el reje soltero hasta la tumba Ay, qué lindo es ser soltero Y por la fama ahora tengo la que quiero Lo siento mami, pero yo te soy sincero Estar soltero está de moda Y no da que me cele Y no da que me joda Me jode estar atado Y yo no quiero boda Desde que ando en BM Y no me gusta más el Bora Y cuando lo que dije no es cierto Si estoy soñando despierto Mami, sin ti yo estoy muerto Pero qué lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Como el reje soltero hasta la tumba Pero qué lindo estar soltero Salir de joda, comerme la que quiero Sentir como el bajo retumba Me quedo así, soltero hasta la tumba Marco Silva Dele ya no más, dele ya no más Accentara, baby Para que yo te voy soltero